Salón Caribe presenta Super fin de semana del amor, sábado 13 y domingo 14, entrada libre, la primera hora de baile Sábado 13, la sonora Dinamita Domingo 14, la sonora Maracaibo Alternando con los mejores grupos del elenco artístico del Caribe La típica, la villa, la chomba Los López, la revelación, Angie y los reyes de la rumba Argeroy, la real, la única sonora Atracción Orquesta, DJ Peewee y el sonido cachetón Admisión general, 30 pesitos, entrada libre, la primera hora de baile, sábado 13 y domingo 14 a celebrar en el Salón Caribe Con la mejor música para bailar, por acá nos vemos Posdata Todo listo ya ¡Fer! ¡Qué bueno que encendiste la tele, Lisa! Yo no la encendí, tú la encendiste No, bueno, apágala ya Está apagada No, bueno, bueno Gracias por ver el video.